El 2020 marcó un hito en el aumento del uso de las plataformas y herramientas tecnológicas. De hecho, el 82% de Latinoamérica tuvo acceso a redes sociales durante este año, lo que representó un aumento del 1.6% de registros de usuarios respecto al año anterior. Esta gran demanda de contenido en el mundo digital abrió una importante oportunidad para los negocios. Por eso, es importante mencionar a los Community Managers. Estos son profesionales del marketing digital responsables de la gestión y desarrollo de la comunidad online. Pero, ¿cuáles son sus funciones? En esta oportunidad, mencionaremos 5 funciones esenciales que cumple un Community Manager. Como primera función, debe crear y gestionar el contenido de las distintas redes sociales. Este refleja el espíritu de la marca o la empresa, de modo que el contenido y las piezas elaboradas reflejen realmente la imagen de la marca. Por lo cual, el Community Manager toma en cuenta el tipo de lenguaje que más representa la marca. Asimismo, se encuentra en constante comunicación con los equipos de diseño y redacción al momento de elaborar el contenido. El Community Manager también debe humanizar la marca, ponerle rostro y ser la voz de la misma en redes sociales. Esta función se basa en establecer una excelente comunicación con la audiencia y lograr transmitir su personalidad individual para evitar la monotonía y así garantizar un crecimiento de la comunidad 2.0. Sus habilidades comunicativas le permitirán responder con empatía, ingenio y perspicacia al momento de responder ante comentarios positivos, así como quejas o críticas. Como tercer punto, el Community Manager debe escuchar lo que habla la audiencia acerca de la marca. Debe saber lo que habla la competencia, lo que le interesa a los seguidores y qué contenido comparten más. Para esto, se podrá hacer uso de las herramientas del Social Listening. Esta le permitirá al Community Manager medir el nivel de reputación de la marca, la impresión que esta tiene en los usuarios de una comunidad y cuáles son los puntos a los que debe atender para continuar creciendo. El Community Manager también debe analizar y monitorear los resultados y el crecimiento de las comunidades, que el mismo está generando gracias a sus contenidos y a las publicaciones promocionadas en redes sociales. Esta información será vital al momento de medir la eficacia de la estrategia de contenidos e ir reajustándola para obtener mejores resultados. Finalmente, y como quinta función, debe elaborar reportes periódicos y proponer ideas de mejora. Hay que tener en cuenta que sobre el Community Manager recae una gran responsabilidad, ya que es el encargado de la imagen de la marca en todos los medios digitales. Por eso, también debe saber gestionar riesgos y evitar daños a la imagen de dicha marca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.